Iniciamos esa entrega con la comisión organizadora de la asamblea de delegados que está reunida para definir el método de votación para escoger las nuevas autoridades el próximo 26 de enero. Juan Reyes nos informa en directo sobre este tema. Adelante Juan. Gracias, buenas tardes. La reunión se desarrolla en uno de los salones del Hotel Embajador, donde se busca definir el método de votación para escoger las nuevas autoridades del Partido Reformista Social Cristiano en la asamblea de delegados, pautada para el 26 de enero. El encuentro es encabezado por el presidente interino José Jacín Frappiel y participan Ramón Rogelio Genao, secretario general, así como Máximo Castro Silverio, secretario de organización, y amable Aristi Castro e Ito Bisonó. Aquí se discutirá el reglamento a ser utilizado en la asamblea de delegados y una propuesta hecha por el expresidente del Partido Reformista, Federico Atún Valle, de que la votación sea secreta. Y en el día de hoy vamos a completar el conocimiento de la agenda y a establecer todo lo relativo a la asamblea de presupuesto, mecánica procedimental, si habrá o no invitados especiales, todo ese tipo de cosas que son propias de los procesos eleccionarios. Ustedes saben que 2.155 delegados tienen derecho a voto y elegirán las nuevas autoridades del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, hoy vamos a discutir todos los temas que tenemos pendientes y obviamente apenas faltan 16 días para la asamblea del partido. Y en ese sentido, pues, yo estoy convencido que vamos a salir fortalecidos en esta nueva asamblea, si se lo permite. ¿Usted cree todavía en el consenso? Claro, yo siempre estoy de acuerdo con el consenso. Yo creo en una directiva incluyente, participativa, de todos los sectores del partido. Se recuerda que el pasado jueves la Comisión Organizadora de la Asamblea del Partido Reformista Social Cristiano se reunió, pero no pudo concluir definiendo cuál sería el método de votación para escoger sus nuevas autoridades. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.